Bueno, es un curso para mí participar en este evento técnico. Vamos al tema referido a elaboración, a la construcción de la teoría del caso desde la visión del Ministerio Público, desde la visión de la defensa. Vamos a hacer un repaso también por las principales problemáticas que ya en su sustentación, esto es, en el juicio oral se van presentando, así como una explicación, un conjunto de pautas respecto a el alegato de apertura y los exámenes, tanto el examen del acusado como el examen de los testigos. Muy bien, este es el temario que vamos a desarrollar en estos minutos que se nos han concedido. Primero, ¿a qué nos referimos con teoría del caso? Ahí tenemos de manera muy importante, de manera muy relevante, que hacer una explicación para quitar de lado ciertos problemas de interpretación, de debate académico que se dan sobre este asunto. La teoría del caso no es otra cosa que una suerte de guía, un pauteo para la construcción de nuestro caso, esto es, de nuestra posición jurídica en el proceso penal. Así hay que entenderlo. Bueno, esta teoría del caso tiene diversos momentos, es decir, si la queremos definir tenemos que preguntarnos primero en qué momento estamos. ¿Por qué? Porque la clásica definición de teoría del caso nos ubica a dónde? Bueno, si seguimos los manuales, son los más recomendados, del profesor José Neira Flores, de Betelman, de Mauricio Duche, de Hugo Blanco, de De Camp, de Moreno Holman. Si seguimos esos lineamientos, todos coinciden en que en su fase final, la teoría del caso implica la estructuración de elementos fácticos, jurídicos y probatorios. La clásica definición, esto es, debe haber una narración acerca de cómo ocurrieron los hechos, la conducta que se plantea y esta tiene que tener un respaldo, una adecuación, una subsunción en determinado tipo penal, un sustento normativo y además tiene que acreditarse, tiene que probarse con datos objetivos, con material probatorio que respalde esa explicación fáctica. Ahí está. Pero esa definición es una definición de la teoría del caso en su momento final. Esto es, cuando ya se tiene totalmente concluida su elaboración, su preparación y está siendo, está lista para ser sustentada, expuesta. ¿Por quién? Por las partes. La posición legal es de las partes y es el juez quien la evalúa. La teoría del caso la tienen, la manejan, las partes, el fiscal, el agraviado doctor civil, la defensa. ¿Sí? Pero, obviamente, la teoría del caso no llega así ya consolidada, ya estructurada, apenas tomamos conocimiento de los hechos. No, la teoría del caso se nos presenta en un primer momento y surge a partir de la primera información, de los primeros datos que el fiscal, que el defensor, recibe o toma contacto del hecho, acerca del hecho. Entonces, cuando un fiscal recibe una noticia crimen, sea por medio de una denuncia de parte, una denuncia verbal, de oficio, viendo un reportaje televisivo, un informe sobre un presunto, la comisión de un presunto delito, ¿sí? Entonces, toma conocimiento y a partir de ahí, obviamente, si está de turno, es competente para abrir una investigación, va a iniciar actos de urgencia, actos inaplazables, diligencias preliminares, con el fin de esclarecer esos hechos. Pero, esos hechos que va a esclarecer necesitan de un primer planteamiento, o lo que conocemos como hipótesis, puede ser una o varias. Entonces, si es un caso de homicidio, si no habla de diligencias preliminares, porque necesita acreditar que de pronto se trató de una causa de enfermedad, homicidio, o pudo ser un tercero, homicidio. Y si es un homicidio, pudo ser por una situación de homicidio, pudo ser por una legítima defensa, pudo ser por lucro, pudo ser un sicariato, pudo ser un crimen pasional, etcétera. Hipótesis. Señores, desde ahí se va construyendo la teoría del caso. Explicación fáctica primero, ¿sí? Una narración fáctica, una hipótesis que establece una secuencia de hechos que todavía está por defensa, porque en ese primer momento, cuando el fiscal recibe la noticia, está en el primer nivel, en el nivel más incipiente del conocimiento respecto al caso, que es la posibilidad. Todo es posible, es posible archivar el caso, es posible formalizar la investigación, es posible ya plantear una acusación, ¿sí? La posibilidad. Es posible que se trate de denuncia falsa, es posible que de verdad el denunciado sea un delito, es posible que el hecho nunca se haya realizado, es posible que el hecho sí haya acontecido, ¿sí? Entonces, está en ese primer momento. Pero en ese primer momento, el fiscal al plantearse esas iniciales hipótesis, lo que está haciendo ya es construir de a pocos su teoría del caso. En esa teoría del caso, esa ruta, ¿le va a permitir qué cosa? De acuerdo a los planteamientos que se hace, desarrollar actos de investigación. Planteamiento. A ver, voy a abrir investigación porque aquí de pronto se trata de causa de muerte natural o se trata de un homicidio. Tengo que ver cuál fue la causa de muerte. ¿Qué acto de investigación tengo que hacer? Un protocolo, un examen de necropsia para ver la causa de la muerte. Perfecto. Miren cómo es que ese planteamiento va a permitir establecer cuáles son los actos pertinentes y conductos de investigación, ¿sí? Entonces, desde ahí ya se va construyendo esta teoría del caso. Para la defensa, lo mismo. Desde que la defensa toma primer contacto con el caso, a pedido del cliente directamente o de su familia, lo primero que un defensor hace es decirle, señores, bajo el principio de confidencialidad, bajo el decreto profesional, abogado o cliente, yo lo que necesito de ustedes es que me digan los hechos tal como ocurrieron, no lo que ustedes quieren decir, no lo que ustedes creen que es la mejor defensa. No. No. Díganme los hechos tal como ocurrieron a efectos de determinar primero si acepto o no el caso. Segundo, qué estrategia de defensa es la más conveniente para este caso puntual, para salvaguardar de la mejor manera su derecho. Sea una conclusión, una terminación anticipada, un principio de oportunidad, o sea, litigar hasta el final, defiendo nuestra inocencia, solicitando actos de investigación, aportando material de descargo y demás. Bueno, entonces, desde ese primer momento ya la defensa exige la información fidedigna, real, del cliente o su familia, a estos de poder elaborar su posición jurídica en ese caso puntual. El que está haciendo el abogado, en el primer momento, al recibir esa información, va planteando su mejor teoría, su mejor estrategia de defensa, la posición que mejor resulta. Muy bien. Aquí hay algo importante que establecer. Es ya entendido que la definición de teoría del caso va a depender del momento en el que nos encontramos. Porque incluso recuerden ustedes que nuestro Código Procesal Penal le permite al fiscal la acusación alternativa o subsidiaria, le permite incluso al juez, en un juicio oral, la conducción del proceso, determinar que el delito por el cual se ha estado acusando y llevando adelante el juicio no es el correcto, ponerlo en conocimiento del fiscal. O sea, hay todavía esas posibilidades de cambio. O sea, va a depender del momento. Pero ojo, la teoría del caso, bajo la estructura clásica, bajo esta estructura fáctica, jurídica y probatoria, le compete siempre, y es inexcusable, es totalmente imprescindible para la labor fiscal. Quien plantea hipótesis acerca de cómo ocurrieron los hechos, quién, cuán, dónde, de qué manera, siempre, siempre, ineludiblemente, va a ser la fiscalía. Quien adecuó esos hechos a un determinado supuesto fáctico de determinado tipo penal, va a ser la fiscalía. Quien sustente que hay un agravante, la forma de comisión del hecho, el iter criminis, el momento consumativo del delito, tentativa, consumación y demás, va a ser el fiscal. Sustento normativo, elemento normativo, elemento jurídico de la teoría del caso. Y quien está obligado a aprobar esa conducta que imputa, esa conducta punible que imputa, siempre, va a ser el ministro público, el elemento probatorio. Es el fiscal quien tiene que aportar, que entregar y actuar los medios probatorios destinados a aprobar, que su imputación, su acusación, es cierta, es correcta. Entonces, siempre, tengamos esto claro, la teoría del caso en su estructura esencial, fáctico, jurídico, probatorio, siempre va a estar a cargo de la fiscalía. La defensa siempre va a plantear una teoría del caso base de estructura, no siempre. No siempre. ¿Por qué? Porque la defensa tiene diversas posibilidades que adecuar a su estrategia. Su estrategia, la estrategia del defensor frente a una acusación, frente a una imputación, puede variar y puede ir desde la forma, que es lo más recomendable siempre, hasta el fondo. Entonces, en cuanto a la forma, la defensa puede desde inicios del proceso, no esperar al juicio, sino desde el inicio de la investigación, puede cuestionar atipicidad, puede plantear que ya es una conducta que es procesada por segunda vez, cosa juzgada, puede plantear que el hecho no encuadra dentro de la norma, dentro del tipo penal, en materia de imputación, excepción de improcedencia y acción, puede plantear diversos cuestionamientos de forma orientados a frenar el proceso, incluso a matarlo, a dilatarlo, como pueden ser los medios técnicos de defensa, cuestiones previas o cuestiones judiciales. Es decir, el argumento de defensa no siempre va a partir de ese famoso elemento fáctico de la teoría del caso. No. No, porque es un cuestionamiento, es una posición legal de ataque formal contra la persecución penal. El abogado también puede plantear de que, en ese caso, el procesado es un inimputable, y entonces ahí tendría que reconducirse el proceso por un proceso especial de seguridad. O sea, el defensor puede plantear de que estamos ante una acción que a vigencia ya se extinguió, esto es, prescribió la acción penal. Y hasta ahí, todos esos cuestionamientos, esas estrategias, son meramente formales, no de fondo, formales. Y al final, en cuanto al fondo, ya cuando nos toque llegar a juicio con una acusación encima, la defensa incluso puede optar por dos estrategias adicionales, que es la defensa propositiva o la defensa negativa. La defensa propositiva, ¿qué importa? Importa ese clásico desarrollo de la teoría del caso. Es decir, el defensor sí va a hacer uso del elemento fáctico, jurídico y probatorio para sustentar su caso. ¿Por qué? Porque en la estrategia de defensa positiva o propositiva, el defensor crea una explicación. Y le dice al juez, juez, en este caso no hubo un homicidio, en este caso lo que ha habido es un acto propio y legítima defensa. Y entonces, ¿el defensor qué va a tener que hacer? El defensor va a tener que explicar las circunstancias en las que ocurrió el hecho. Va a tener que indicar que se trató de una agresión ilegítima. Va a tener que explicar narrativamente de que su patrocinado procedió en atención a un ataque no provocado que recibió y que lo hizo en salvaguarda de su vida, que no tenía otra opción más que esa. Va a tener que explicarlo, pero no solo eso. Va a tener obviamente que hacer uso dando el artículo 20 del Código Penal de Eximente de Responsabilidad, pero además va a tener que acreditar lo que dice. Ojo, va a tener que acreditar lo que dice. Porque si no, simplemente será un mero dicho. Un mero alegato de defensa. En muchas sentencias ustedes habrán visto eso. Se descarta la posición de defensa porque no ha sido acreditada quedando solo con un mero argumento de defensa. Bueno, entonces, la defensa cuando plantea una explicación de cómo ocurrieron los hechos, la defensa se obliga a acreditarlo. Y ahí no hay vulneración de la presunción de inocencia, no hay una inversión de la carga de la prueba, ¿no? La defensa, al ingresar datos fácticos al caso, se obliga a acreditarlo, se obliga a probarlo. Si no lo puede probar, queda como un dicho. Generará mucho algún tipo de duda, pero queda como un dicho. Esa es la estrategia de defensa propositiva donde la defensa sí va a hacer uso de la clásica estructura de la teoría del caso para sustentar su posición legal. En cambio, en la estructura de defensa negativa, la defensa no lanza ninguna explicación. La defensa no expone una explicación fáctica de cómo habrían ocurrido los hechos, no. Sobre los hechos dice nada. La defensa, en una estrategia negativa, lo que dice es, sobre los hechos, cero. Reto al Ministerio Público a que logre acreditar más allá de toda duda razonable, que mi patrocinado, primero estuvo en el lugar de los hechos ese día, esa hora, en ese lugar. Segundo, que fue mi patrocinado quien efectuó los disparos. Tercero, que fue mi patrocinado efectivamente quien tenía un móvil que argumenta la fiscalía para causar esa muerte. A ver, sobre los hechos, ¿qué nos trae la fiscalía, señor juez? No nos trae nada. Nos trae la versión del policía que llegó dos horas después cuando un vecino llamó porque encontró un cadáver en la calle. Ese policía vio a mi patrocinado en el lugar al momento de los hechos, no. Ese policía vio cómo ocurrieran los hechos, no. Ese policía llegó dos horas después. Sobre la presencia de mi patrocinado en los hechos, la fiscalía no le va a traer un video, no le va a traer testigos, no le va a traer fotos. Nada. Primero. Segundo, que mi patrocinado efectuó los disparos contra la víctima. La fiscalía no le va a traer acá una pericia de absorción atómica que acredite que a mi patrocinado se le encontró resto de plomo, ovario y demás que acredite que disparó. No. Es más, la fiscalía no le traerá acá ni siquiera el arma porque el arma nunca se encontró. La fiscalía no le traerá siquiera un testigo que dicen que vieron a mi patrocinado disparar. Nada. Lo que la fiscalía le trae acá es un dato de mera sospecha. Un familiar de la víctima va a venir aquí a declarar de que mi patrocinado se llevaba mal con la víctima. Ese es el gran material probatorio de la fiscalía. Por tanto, no hay prueba suficiente y solicito la absolución de mi patrocinado. Miren, no hay explicación sobre el hecho. El defensor no dice no, mi patrocinado estaba en tal lugar, acredito con tal boleta. Nada. Simplemente el defensor reta, reta, exige que el material probatorio logre superar, acreditar que su patrocinado cometió el delito. Y como ve que la fiscalía no tiene ese material, se limita a refutar, a cuestionar, a desacreditar, a desvirtuar la acredita que genera ese material que va a traer la víctima. Entonces, teoría estratégica es negativa. No es porque sea mala. No, no, no. Al contrario, es una de las más efectivas que existe. Es negativa porque no la explicación. Y al no lanzar explicación no requiere el abogado tener una estructura clásica de teoría del caso porque no hay marco fáctico. El marco jurídico no es una adecuación del marco fáctico. Simplemente es citar la base constitucional de presunción de inocencia, de pruebas suficientes para condena y cuestionar el material probatorio de la contraparte. Nada más. Estrategia de defensa negativa. Muy bien. Entonces, eso es la teoría del caso. La pregunta que tenemos que hacernos a este nivel es ¿la teoría del caso tiene que ver algo con la teoría del delito? Ya. ¿Por qué tengo que lanzar esta pregunta? Que ni siquiera la debemos hacer. Ni siquiera la debemos de formular. Lanzo esta pregunta porque en muchos debates académicos veo una suerte de confrontación de teoría del caso con teoría del delito. Y dicen no, la teoría del caso no pasa nada, es una tontería, la teoría del delito nunca morirá. La teoría del delito es mejor que la teoría del caso que es una huachafada. Bueno, esa comparación ni siquiera la debemos de hacer. Es poco serio hacerla. Explico por qué. La teoría del caso que hemos dicho no es otra cosa que la construcción y sustentación de nuestra posición legal en un proceso penal. Pregunta. La posición legal en todo proceso penal requiere inevitablemente de conocer categorías del delito, naturaleza del delito, grado de participación o de autoría, niveles de consumación o tentativa. ¿Es necesario o no? Claro que sí. O sea, es imposible que un fiscal elabore teoría del caso prescindiendo, dejando de lado la teoría del delito. Categorías del delito, tipicidad, ecuación normativa de los elementos del tipo, elemento objetivo, subjetivo, es imposible. Lo mismo para la defensa, así su ataque sea meramente formal, siempre va a ser uso de teoría delito en la elaboración de su teoría del caso, de su posición jurídica en el proceso. Entonces, no llegamos en ese debate absurdo, no debemos de siquiera compararlas, porque la teoría del caso, que es la posición legal de las partes en el proceso, siempre, siempre, va a ser uso y va a depender su contundencia, su solidez, de la teoría del delito. Sí o sí, no podemos dejar de lado la teoría del delito en el proceso penal, es como hablar de derecho procesal penal sin hablar de derecho penal, es imposible. Entonces, tenemos que quitarnos ese criterio de comparación, de confrontación entre ambos, son dos cosas totalmente distintas. La teoría del delito es derecho sustantivo, que a través del proceso penal se aplica a la realidad. Y en el proceso penal, para justamente debatir si una persona es responsable o es inocente de un delito, tengo que utilizar teoría del caso para plantear mi posición legal en el proceso. Y obviamente esa posición legal en el proceso va a hacer uso, va a tomar mano ¿de qué? De la teoría del delito. Sí, imposible. Si no, ¿de qué debatimos en el proceso penal? Tenemos que hablar sobre justamente el delito, sus categorías, sus grados de consumación, niveles de autoría y participación y demás, hasta prescripción. Todo entra ahí, teoría del delito. Entonces, tengamos eso claro, es importante partir de aquí para entender lo que sí. Dicho esto, entonces, y ya he explicado que la teoría del caso del Ministerio Público tiene una estructura diferenciada de la defensa y que la defensa tiene diversas posibilidades de acción frente a su posición legal en el proceso, ahora sí vamos a los a un texto en el que se sustenta la teoría del caso. Y entramos al segundo punto que es el juicio oral. El juicio oral, como bien sabemos, es la tercera etapa que este Código Procesal Penal establece para el proceso penal en primera instancia. esta tercera etapa del proceso, algunos en doctrina la llaman la etapa estelar, la etapa más importante, incluso la denominan así el proceso, pero en realidad es incorrecto, es incorrecto darles esa calificación a esta etapa. No habría juicio oral sin una investigación, no habría un juicio oral sin que no hubiera pasado esa acusación por un poco de filtro en un rol en etapa intermedia. O sea, cada etapa tiene su finalidad y importancia. El juicio oral es, digamos, denominada por muchos la fase estelada del proceso porque reciben juicio oral las partes debaten sobre el fondo del proceso penal. ¿Cuál es el fondo del proceso penal? Determinar si el acusado es responsable o no de la comisión del delito que se le atribuye. Acometió o no la conducta del hecho punible que se le atribuye. Así de simple. Ese es el fondo. Y ver si mantiene su función de inocencia o si se acredita su responsabilidad imponer una condena. Y está. Ese es el fondo del debate. Sobre ese fondo en las en las etapas anteriores previas al juicio ¿se debate? No. No se debate. No se debate. Cutela de derechos controles de plazo exámenes de incautación posiciones aprobadas de plazo audiencias sobre medidas de actos de búsqueda de prueba especial audiencias sobre medidas coercitivas impedimentos de salida prisiones preventivas medidas de comparecencia con restricciones etcétera el propio sobrecimiento la propia acusación las excepciones audiencias de medio técnico de defensa todos debates formales todos debates formales entonces el fondo del asunto recién se debate de lleno del juicio y por eso es que la doctrina determina que el concepto de prueba es propio del juicio oral lo que no quiere decir que antes el juicio oral no se desarrollaba actividad obligatoria sí sin duda pero el concepto de prueba para sustentar para el fondo del asunto para dilucidar el fondo del debate procesal es propio del juicio oral antes de la audiencia del juicio oral hay evaluaciones probatorias sin duda sin duda que sí por ejemplo en una media evaluación procesal en una prisión preventiva el juez tiene que hacer una evaluación probatoria basada en los elementos de condición o no claro primer presupuesto del artículo 268 existencia elementos de condición graves y fundados que vinculen al sujeto con el delito o sea sí hay circunstancias donde el juez de investigación preparatoria antes del juicio oral hace evaluaciones probatorias pero no están orientadas a determinar el fondo del proceso que es otra cosa esto es a determinar la responsabilidad penal del sujeto no ese debate es propio del juicio oral ¿ya? muy bien en este texto en este juicio lo que vamos a apreciar es que se presentan vigentes y inmediatos los principios la coedicción a la oralidad a la publicidad y uno vital que ahora está en relación a esta realidad virtual que nos toca vivir que es el principio de inmediación ¿sí? entonces estos principios tienen una razón de ser en el juicio oral sí ¿por qué? por mandato la investigación se entiende reservada la investigación claro reservada ¿por qué? porque hay que custodiar la presión de inocencia de la persona por hecho una persona figura como de un investigador generaciones inevitables a un hombre a su imagen a su reputación y demás entonces se entiende que todo todo el contexto de una investigación de una investigación de verbado es único que conocer eso el investigador el que funge de agraviado el fiscal los operadores las autoridades vinculadas con el caso ¿sí? para ello pero no pueden acceder a esa información ¿quiénes? la sociedad los medios de comunicación ¿sí? pues si no se hunde terminan afectando el nombre de esa persona goza de presunción de inocencia lo que obviamente en la práctica no se respeta ¿no es cierto? porque cuando hay un caso emblemático los primeros que sacan la información son los de la prensa hay una detención de alguien conocido sale en la prensa ¿quién le da la voz? la policía llama la fiscalía ¿cómo llegan a tener ese nivel de información? peor aún muchas de esas develaciones de información se dice por la propia autoridad hay autoridades policías que convocan a conferencia de prensa cuando detienen vemos todos los días de policía nacional desarticula peligrosa organización criminal que azotaba tal sector los malditos ¿sí? hasta los denominos les dan un nombre ¿quién le da ese nombre? la policía la prensa ¿quién? y claro hoy ya está prohibido que la policía exponga en rueda de prensa a los detenidos si los pongan en las armas con lo que han encontrado es prohibido pero le sacan la bola y hacen como trasladan de un cuadro de la comisaría de la dependencia policial a otro ambiente ¿no? y mientras pasan la prensa se está tomando fotos pasan a uno de los detentos cada uno sonido por un policía con chaleco detenido presentación es un desfile de presentación tratan de sacarle la vuelta claro cuando el investigado el detenido no tiene un buen abogado pues eso se convalida no pasa nada pero cuando viene un buen abogado plantea una acción quejas ante inspectoría queja cal tutela derechos y demás fuera pues evitar esas esas situaciones ¿no? entonces la investigación reservada cuando ya el caso pasa el filtro del cloro de la acción el oral para debatir si la persona acusada es responsable o no es público y es público porque el principio de publicidad está orientado ¿a qué? primero a que a que sea propia población la sociedad es de donde emana la potestad de administración la que verifique la que vea cómo es que las autoridades del sistema judicial evalúan un caso y cómo es que resuelven ¿sí? porque eso acerca más la impartición de justicia a la ciudadanía esa es la idea y segundo porque eso sirve de una suerte de control de la ciudadanía sobre estas autoridades para ver que trabajen correctamente y la aspiración gubernamental ¿cuál es? que la sociedad al ver que se administra correctamente justicia se absuelve al inocente se sanciona al culpable va confiando en la administración de justicia y esto finalmente refuerza la institucionalidad del sistema democrático eso consiste el principio de publicidad y esa es la razón de ser publicidad de los juicios orales salvo las excepciones que ya conocemos ¿no? delitos contra la libertad sexual delitos contra la defensa nacional ¿sí? salvo esas excepciones los demás casos son principio publicidad segundo principio de oralidad esto es en el juicio oral las partes hay que actuar su prueba pero obviamente a esa prueba hay que darle un contexto hay que darle un ámbito determinado para que pueda ser entendida por los jueces por el juzgador y entonces para darle ese contexto la exposición de esas pruebas la actuación de esas pruebas ante el juez tiene que desarrollarse de manera oral previo alegato de apertura interrogatorio de los testigos interrogatorio del perito oralización de los documentos y alegato de cierre ¿sí? oralidad en el juicio para transmitir la información hacia el juez y esto tiene que ver con el principio de contradicción el planteamiento la posición legal de que expone que sustenta cada una de las partes en el juicio no puede ser aceptada tal cual tiene que escucharse a la otra parte ¿qué tiene que decir la otra parte respecto a lo que plantea la fiscalía? se le tiene que escuchar a la otra parte también interrogar al testigo ofrecido por la contraparte contra examinarlo se tiene que escuchar a la otra parte en su conclusión respecto al documento que ha ofrecido y ha oralizado la contraparte ¿sí? o sea se tiene que permitir esa contradicción durante el desarrollo de los alegatos la actuación probatoria se tiene que permitir esa contradicción y el último es el principio de inmediación lo cual exige ¿qué cosa? exige que la prueba sea actuada que el material probatorio llevado al juicio los medios probatorios sean oralizados se interroga a los testigos al perito se objeten las preguntas incorrectas se introduzca la prueba material durante los interrogatorios se haga uso de declaraciones precias con fines de reclamamiento de memoria con fines de contradicción se oralice las documentales se visualicen los videos se escuchen los audios se lean los documentos o las partes correspondientes todo todo frente a los jueces ojo y ahí hay algo importante el principio de inmediación en en otros tiempos implicaba que se hiciera frente al juez frente a los ojos del juez lo cual suponía que esto fuera presencial no es cierto en presencia del juez claro pero esa presencia esa presencia no es exclusivamente física puede ser una presencia también a través de medios electrónicos o tecnológicos sin duda que sí y esto no es en relación a la pandemia esto aquí en el perú lo tenemos ya de muchos años atrás los que ya litigan en todo el perú habrán tenido un caso por ejemplo tienen procesados y varios de esos procesados están internos en diversos penales del país y entonces en esos casos la sala presencialmente lleva el caso la audiencia con varios procesados presentes con sus abogados pero aquellos que están en otros penales se hace una interconexión y perfectamente se les examina pueden estar presentes están presentes en la audiencia pero de manera virtual eso se decía antes de esta circunstancia pandemia donde se nos ha obligado a desarrollar con prevención de la salud de esa audiencia de manera virtual con sus complicaciones técnicas mala señal de ancho que no se entiende entre corte y demás con todas esas complicaciones es el único mecanismo la única alternativa viable da las carencias estatales que tenemos no hay ambientes adecuados no hay protocolos adecuados de prevención el mismo personal de muchas de las entidades vinculadas con el sistema de administración de justicia reclama exige que se hagan efectivos los protocolos de prevención porque hacer un protocolo de prevención lo más fácil que hay es un papel pero plasmar eso habilitar ambientes poner cubículos establecer mecanismos de higiene y demás requiere presupuesto de conocimiento de realización y eso difícil se está desarrollando desarrollar pruebas moleculares con anticipación al penal y demás bueno eso es muy difícil en la realidad dadas las carencias estatales que tenemos entonces esa es la idea de estos principios esta es la base del juicio oral y en ese contexto entendida la teoría del caso entendido los principios del juicio oral tenemos que tener en claro cómo funciona el juicio oral hemos dicho el juicio oral es el momento es la etapa procesal en donde se va a debatir el fondo del asunto penal el fondo del asunto determinarse el sujeto acusado de responsable de esa inocente de la condición del delito y en ese texto se va a prueba el concepto de prueba es exclusivo de juicio oral perfecto hasta ahí ahora cuando se inicia este juicio que es una audiencia el tercero imparcial el juzgador lo que va a hacer es un razonamiento jurídico basado en cuál de las posiciones se logró acreditar mejor sin duda y en base a ello resuelve un conocimiento es un razonamiento basado en técnica en ciencia no es basado en una corazonada en que me parece culpable no no sino en datos objetivos pero para que estos jueces o juez o jueces jueces unipersonal o jueces colegiados dependiendo del monto de la pena del caso en concreto para que este juzgador pueda desarrollar su función de dirección de la audiencia y decisión posterior en el juicio lo primero que este juez necesita ¿qué cosa es? conocer de las propias partes de qué trata ese asunto o sea de qué trata el debate que vamos a tener en este juicio ¿sí? bueno trata de un caso de homicidio ¿cuándo ocurrieron los hechos? ¿en tal fecha? ¿dónde ocurrieron? muy bien ¿cómo ocurrieron? ¿cómo supuestamente el acusado dio muerte a la víctima? listo explicación de la posición defensa ¿qué tiene que decir? ese es el alegato de la fiscalía ¿qué tiene que decir usted? no eso que dice la fiscalía no lo podrá aprobar ah bueno ¿por qué? por esto listo tiene que conocerlo primero que el juez hay que conocer es lo que se plantea lo que es materia en ese juicio oral porque a partir de esa fijación de puntos controvertidos es donde el juez va a prestar atención el juez no se va a enfocar en aquello que todos aceptan y nadie cuestiona ejemplo un caso de corrupción de funcionarios el fiscal presenta varios documentos para acreditar que el sujeto era funcionario público a ver era alcalde su credencial del jurado en elecciones su resolución y demás ¿para qué? ¿para qué? si nadie debate el procesador no llega que en ese periodo de imputación él era alcalde ¿para qué se presenta eso? esos datos irrelevantes materia de un debate no los toma en cuenta después se centra en lo que es materia de debate acepta o no estuvo en el YouTube ¿dónde estuvo? bueno esos aspectos controversiales de debate son los que ameritan prueba porque en el primer momento lo que el juez recibe nada más son los dichos según el fiscal de cómo ocurrieron los hechos según la de cómo no habría ocurrido qué no habrá y la promesa de acreditar fiscalía en su alegato de apertura prometo probar con y ahí menciona sus medios probatorios y la defensa la promesa de desvirtuar o el anticipo de qué cosa no se probará ¿sí? entonces eso es lo primero que el juez va a recibir y que el juez necesita entonces una de las grandes pautas y ahora entramos al tercer punto alegato de apertura una de las grandes pautas para preparar el alegato para preparar ojo no hay que ubicarnos en la audiencia no, no, no estamos en la fase de preparación de nuestro alegato nuestra intervención en la audiencia una de las grandes pautas para la preparación de un alegato es entender que el juez necesita escucharnos no es que nosotros lleguemos a la audiencia y tengamos que luchar para que el juez nos escuche no, no el juez si quiere correctamente su función tiene necesita escucharnos y va a estar atento al escucharnos entonces esto es importante entenderlo así para entender también por qué existe esta técnica de litigación llamada alegato de apertura que es un momento establecido en la propia norma el alegato inicial ¿sí? entonces esto no es un tema de moda no es que al legislador se le antojó colocar este momento llamado alegato de inicio no, no, no es una necesidad para que el juez pueda comprender cuál es el contexto de debate cuáles son los puntos controvertidos y empezar con la actuación probatoria ¿de acuerdo? entonces este primer alegato inicial tiene que ser entendido como una necesidad para el juez el juez necesita escuchar nuestras posiciones ¿correcto? y frente a esa necesidad las partes que tiene que comprender que tiene que aprovechar esa necesidad para transmitir correctamente su posición en ese juicio el resumen de la teoría del caso para la fiscalía el resumen preciso de la estrategia de defensa en el juicio resumen es una presentación acuérdense alegato de inicio es la presentación del caso juez usted va a ver en este debate lo siguiente juez en esta audiencia los puntos de choque de confrontación de controversia son los siguientes juez en esta audiencia yo voy a traer tales medios probatorios juez en esta audiencia usted no va a ver tal punto ¿sí? debate anticipo de puntos controvertidos anticipo de contradicciones anticipo ofrecimiento tenemos que entender así este alegato por eso es que una de las pautas de la construcción también y de la sustentación del alegato es la brevedad hay que ser breves es una presentación claro estas pautas son eso pautas recomendaciones en litigación moral entender estas técnicas así como pautas que son de utilidad para sustentar de manera eficaz nuestra posición legal según el caso ojo este dato adicional según el caso la pauta de brevedad la puedo aplicar a todos los casos no pues en un caso un imputado una víctima sin duda puntual máximo 10 minutos todo mi alegato máximo de apertura pero si es un caso de lavado de activos proveniente de actos de corrupción a gran escala de desarrollar una organización de 55 personas voy a hacer un alegato en 10 minutos es imposible es imposible porque ese alegato inicial necesariamente lo primero que va a tener que plantear ante el juez para presentar el caso es la estructura de la organización criminal ese fiscal que va a sustentar ese alegato organización criminal con lavado de activos en 20 operaciones comerciales o financieras va a tener que utilizar un powerpoint una estructura organigrama etcétera y no va a ser breve ese alegato va a ser un alegato de apertura de 40 minutos una hora o más ¿por qué? porque la presentación del caso dada la naturaleza dada la cantidad de imputados dada la cantidad de hechos requiere de más tiempo solo la presentación no la acreditación la presentación ¿sí? entonces son pautas hay que entender así estas técnicas de litigación oral no son dogmas a seguir matemáticamente a rajatabla no son pautas y en qué momento y cómo nosotros decidimos cuándo aplico y cuándo no eso va a depender de la habilidad de conocimiento y la experiencia sobre todo experiencia del abogado de eso va a depender ¿sí? entonces por eso es que hay que entender eso de esta manera con litigación oral uno no gana los casos con técnicas de litigación oral vas a ganar el caso porque impactaste al juez porque gritaste más que moviste más las manos montaste toda una escena en el juicio oral no, no, no con litigación oral no se ganan estos casos porque estamos sustentando posiciones jurídicas estamos actuando prueba frente a un experto en derecho frente a un juez especializado que no se va a dejar por impresiones por presunciones por rumores por dichos por emociones ¿no? el juez penal va a resolver el caso en atención a la solidez de los argumentos la corrección legal y la acreditación la verificación objetiva probatoria de ese planteamiento el que se puede acreditar perfectamente el que no se puede acreditar pues no tiene sustento ¿sí? entonces otra de las pautas de la legato de apertura era en la idea que vamos a plantear y esto nos obliga a su vez a tratar a tener que discernir separar la información irrelevante para la presentación no para el caso para la presentación de nuestra posición legal hay veces los fiscales cuando les toca el turno de 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 simplemente bajan la cabeza a su papel a su acusación bueno una acusación de 50 páginas y empiezan a leer todo hechos ante de hechos comitantes hechos posteriores y ahí meten cómo llegó el caso a conocimiento de la fiscalía cuándo se denunció qué actos de investigación se hicieron qué policía se constituyó en la escena del crimen meten procedimiento otro error el alegato de apertura no es para que le cuentes cómo investigaste cómo tomaste conocimiento no el alegato de apertura es para que con precisión fiscal le digas al juez cuál es la conducta que le imputas al acusado claro este tipo de malos alegatos viene a consecuencia de qué de malas investigaciones donde no se pudo acreditar el lugar del hecho en el momento ocurrió entonces en la práctica hay muchas de esas acusaciones mal planteadas basadas en hechos en genérico hechos pero la conducta no está precisada entonces ahí obviamente la defensa va a aprovechar eso por eso la fiscalía tiene que tener claro a qué nos referimos con hechos cuando hablamos del hecho estamos hablando de la conducta imputada al acusado ¿qué le imputas? a ver le imputo a este funcionario haber cometido el delito de colusión agravada muy bien a ver ¿en qué contexto? a ver explícanos bueno con fecha tal se convocó al proceso de licitación pública número tal ah bueno contesto una licitación en relación al cual el funcionario era miembro del comité de selección perfecto ya tenemos vinculación funcional ¿sí? y lo que se le imputa es que previo acuerdo colusorio lo que habría hecho es omitir en observar las irregularidades en la propuesta económica y técnica que hizo esta para darle laburado indebidamente descalificando injustificadamente a otros postores ya estoy con datos puntuales ya tengo datos puntuales en relación a la conducta colusoria perfecto ya está pero el error que muchas veces se comete de parte de fiscalía en casos de colusión ¿cuál es? empiezan a narrar puro acto administrativo con fecha tal la área usuaria formuló el requerimiento de tal servicio con fecha tal el alcalde emitió la resolución de alcaldía y designó comité de selección con fecha tal el comité de selección se constituyó con fecha tal se convocaron las bases del proceso de contratación con fecha tal se recibieron las actas las propuestas los sobres cerrados con las propuestas técnicas y económicas con fecha tal se llevó a cabo la apertura de los sobres se hizo la evaluación y se otorgó la buena pro con fecha tal puro acto administrativo entonces tenemos que tener muy en cuenta esto ¿por qué? porque hay que aprovechar este alegato de apertura las defensas lo mismo las defensas cometen el error de creer que el alegato de apertura es un alegato final y hacen una sustentación de la inocencia la sustentación de la inocencia de los motivos por los cuales la fiscalía no logró superar la duda razonable de los motivos por los cuales la fiscalía no logró probar que su patrocino estuvo en lugar cometió el delito y demás se harán el alegato de clotura en el alegato de apertura se promete se anticipa señor juez usted en este juicio no verá señor juez en este juicio fiscalía no traerá señor juez en este juicio usted no podrá apreciar tal cosa adelantar anticipar prometer presentar el punto de controversia que justamente lo que va a buscar determinar ¿sí? muy bien ¿qué otra pauta adicional en este en esta técnica del alegato de apertura? el el mensaje el contenido del del mensaje esto recibe muchos cuestionamientos por parte de 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 abogados acostumbrados a los argumentos a los informes orales densos ¿sí? ¿por qué? porque claro un informe denso evidencia alto conocimiento de un tema especializado conocimiento y profundo conocimiento de un de un determinado de una determinada materia ¿sí? el uso de términos rebuscados o técnicos evidencia justamente esa expertiza o ese manejo esa especialización en el tema sin duda pero en el contexto de audiencia en el contexto de un litigio oral en donde no solo se te va a escuchar sino que luego se va a escuchar a la contraparte va a haber una réplica va a haber actuación probatoria el alegato denso sirve de poco y esto en atención ¿a qué? cuando me refiero al alegato denso me refiero al alegato que no se entiende fácilmente o que no todos pueden entender ¿sí? entonces la idea del alegato de apertura ¿cuál es? ¿acreditar inocencia? ¿acreditar responsabilidad? no la idea del alegato de apertura ¿cuál es? presentar tu caso tú lo que quieres es que el juez entienda entienda de qué se trata el caso y sobre qué va a resolver presentas el caso entonces tú lo que quieres es que el juez te entienda pero para que el juez te entienda no lo vas a lograr con términos rebuscados con términos ininteresibles con términos que muy pocas personas pueden comprender la idea es plantear el mensaje el código que integra el mensaje de manera simple con un lenguaje sencillo esa es la idea ¿por qué? porque el proceso psicológico de comprensión de retención de la información logra gracias a que ese mensaje tal cual es exteriorizado por la parte que lo expone es interiorizado por el receptor esa es la idea del alegato de apertura presentación transmisión de la información y debemos de entender lo siguiente el elaborar un argumento con código de mensaje simple es lo más difícil que hay es lo más difícil que hay imagínense un caso de lavado de activos transmitirlo de manera sencilla ¿no? estamos hablando de constitución de empresas offshore cuentas abiertas en paraísos financieros en oasis financieros fideicomisos empleados cartas fianzas y demás entonces vas a hacer uso en ese tipo de grandes casos de casos complejos de lenguaje complejo de lenguaje técnico y demás en esos casos la gran labor del fiscal la gran la del gran esfuerzo del abogado que quiere presentar correctamente su caso que quiere que se le entienda va a ser simplificar ese lenguaje va a haber algunos casos algunas situaciones en donde va a ser imposible adecuar ese lenguaje técnico científico a un lenguaje sencillo va a ser difícil ejemplo caso común caso de homicidio un caso de homicidio si es que nos toca en el alegato señalar la causa de la muerte vamos a tener que ser textuales con la causa de la muerte establecida por por medicina legal por el área forense entonces causa la muerte shock populémico ¿qué pasa si ese juez no tiene conocimiento sobre este tipo de casos? si es un juez que no tiene conocimiento de términos médicos de términos forenses entonces ¿qué hacer en ese supuesto? vas a necesariamente hacer uso del término técnico pero lo recomendable es pedirle una explicación sencilla o definición sencilla la causa de la muerte según el informe habría sido shock populémico es decir murió desangrado ahí está ya le explicaste que es un shock populémico en tu propio alegato sin necesidad de hacer una definición extensa compleja de ello pero ya le aclaraste eso al juez el mensaje tuyo ingresa directamente a la mente del juez esa es la idea y esa es la razón de ser de la pauta de mensaje simple es una pauta si no quieres usarla no la us ya depende de ti si ganas o no el caso así pero es una pauta para que se pueda entender y logre el objetivo del alegato de apertura que es la presentación de tu caso otra otra pauta importante es la que comentábamos hace un momento que es la capacidad de discrecionalidad y de discriminación en relación a la información fiscal abogado tienes que discriminar qué datos vas a usar en tu alegato de apertura y qué datos no qué datos guardas de qué datos prescindes ¿por qué? porque tienes que tener claro la finalidad del alegato de apertura presentación estás presentando un caso no estás acreditando probando demostrando nada no entonces para fines de presentación lo que al juez le interesa qué cosa es determinar dónde va a estar la controversia así es simple definir cuál va a ser el punto clave para su para su juicio final entonces esa capacidad de discrecionalidad y de discriminación de información para los abogados es muy complicado hay muchas veces la tentación de tratar de meter toda la información en el alegato de apertura no pero este dato también es importante no pero este dato también puede servir no no cómo logramos nosotros orientarnos en la construcción de nuestro alegato de apertura y discernir esa información importante relevante de acuerdo a los fines del alegato preguntémonos en este primer momento en la apertura del juicio qué necesita el juez saber pregúntense eso qué necesita el juez saber en este momento de apertura del juicio no armen su alegato no elabora no construyen su alegato de acuerdo a lo que ustedes quieren decir fiscal abogado tú quieres decir mil cosas sí pero pregúntate de esas mil cosas que quieres decir qué realmente necesita el juez al iniciar el juicio con fines de presentación de comprender la presentación de tu caso qué necesita el juez cuando tú te respondas esa pregunta con claridad vas a poder discernir separar la información que tú creías iba a servir no apunta al juez que necesita el juez conocer en ese momento inicial del alegato apunta al juez de acuerdo muy bien otra pauta para la construcción del alegato de apertura es no partir por hechos acreditados ojo no decirle al juez señor juez de la investigación preparatoria quedó probado que no la investigación preparatoria fiscal no prueba nada la investigación preparatoria es para recabar material probatorio la prueba recién dónde se va a actuar dónde se va a visualizar dónde va a haber inmediación con el juez de la prueba juicio oral recién estás iniciando el juicio oral recién en los minutos futuros o en las próximas sesiones de esa audiencia que se está iniciando recién vas a actuar prueba recién va a aparecer la prueba mientras tanto tú tienes medios probatorios ofrecidos nada más así que elimina el gatón de expresión elimina investigación probo que de la investigación está probado que elimina lo mismo para nada ha quedado probado todo es ofrecimiento en este juicio probaremos que en este juicio no se demostrará que a futuro recién la prueba se va a actuar esa audiencia y por último el pedido el planteamiento cierra fiscal con tu planteamiento la pena que pides el si es que no hay agraviado pides tú la reparación civil conforme al artículo 11 del código de proceder penal la defensa cierras tu alegato pidiendo pides la absolución tu planteamiento ya hecho y el alegato de apertura se va a convertir entonces en esta transmisión de información inicial al juez respecto a los que van a ser materia de debate los puntos controvertidos y el ofrecimiento de lo que voy a probar lo que ofrezco probar como fiscal y lo que no se probará desde la perspectiva la defensa ¿sí? Digo esto en relación a los alegatos algunas interrogantes primer interrogante ¿el juez me puede interrumpir durante mi alegato? sí puede recuerden que el juez es el director de debate normalmente los jueces ¿por qué interrumpen? como directores de debate los jueces interrumpen la gran mayoría de las veces cuando notan errores de las partes señor fiscal no me lea el procedimiento no me lea el procedimiento dígame que él está imputando al acusado necesito saber eso te interrumpió y con razón defensor no haga un alegato de fondo o sea no estamos aquí estamos comenzando el juicio no me diga qué cosa está aprobado o no porque nada está aprobado dígame cuál es su posición para este juicio estamos comenzando presénteme en su caso ¿sí? el juez te interrumpe con razón este fiscal fiscal no me no me narre una explicación del marco jurídico porque yo soy juez yo ya conozco el derecho hábleme de los hechos el juez te interrumpe con razón el señor fiscal alto alto todavía no está aprobado nada en su investigación usted no ha aprobado nada todavía recién usted viene acá para probar su posición por eso necesito saber cuál es el hecho imputado del señor cuál es el delito y qué datos trae para aprobar necesito que me diga eso el juez te interrumpe con razón entonces es posible que un juez en un alegato te interrumpa con fines de corrección o reconducción del alegato de los fines del alegato que es lo que él necesita sí en esos contextos qué hacer primero escuche no hables por sobre el juez nunca hables por sobre el juez hay casos donde el juez interrumpe y mientras el juez está tratando de explicar su interrupción y pidiendo y pidiendo la información que requiere el abogado y dice ya ya sí 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 no no pero que esto también es importante hablando por sobre el juez no que el juez acabe termina el juez y prosigues hablando das tu descargo lo que tú consideres necesario pero no hables por sobre el juez escucha el juez porque el juez te interrumpe por alguna razón errado o no pero tienes que entender esa razón para que puedas absolver o corregirte segunda interrogante la contraparte me puede interrumpir en el desarrollo de mi alegato ojo que esto no está regulado las objeciones contra los alegatos no están reguladas las objeciones como todas las las técnicas de litigación oral no tienen un desarrollo profuso en el código de proceso penal las objeciones en el código proceso penal están reservadas para las para las preguntas en el código pero las técnicas de litigación nos dicen que si se puede objetar alegato se puede objetar preguntas se puede objetar respuestas se puede objetar conducta procesal se puede objetar es más algunos en doctrina denominan objeción a la oposición a la admisión de la prueba también pero en nuestra realidad esto el hecho de que una parte objete el alegato de la contraparte en los alegatos de apertura va a depender del juez muchos jueces no aceptan objeciones y lo que dicen es señor abogado un momento el fiscal está en su alegato déjelo acabar usted ya le voy a dar uso de la palabra enseguida y no te permiten la objeción hay otros jueces que sí pero en circunstancias excepcionales como cuáles señor juez objeción objeción acá hay algo importante el fiscal está imputando está oralizando hechos que no están contenidos en la acusación está hablando de hechos que fueron ya archivados mediante una excepción es un dato importante y entonces el juez frente a ver fiscal efectivamente en su acusación escrita ese dato que usted está señalando ese hecho no está tu objeción sirvió para que el juez obligue al fiscal a que reconduzca por lo correcto el marco fáctico de su acusación pero pues que en esa frente a esa misma objeción frente a esa misma justificación el juez le diga a usted no abogado un momento déjelo que termine el fiscal y luego usted en su alegato sustentará lo que usted considere no interrumpa es posible sí pero por lo menos ya le encendiste la alerta al juez de lo que estás cuestionando así no te acepte tu objeción va a seguir escuchando al fiscal pero ya ha notado él de que de pronto ese dato que está diciendo no está contenido en la acusación es posible si es posible algo importante también que en los alegatos se da es que no hay réplica no hay dúplica sí o sea el alegato inicial lo empieza el fiscal sigue el actor civil se ha constituido y termina la defensa punto si el fiscal dice no quiero agregar algo más no 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 señor ya me presentaron el caso ahora sí vamos continuemos no hay como si lo en los alegatos finales en los alegatos finales si hay esa posibilidad de replicar de contradecir el alegato de la parte que antes si es posible porque ya hay un debate sobre las conclusiones probatorias en cambio aquí en el alegato de apertura es apenas una presentación muy bien dicho esto entonces en el juicio oral se ha agotado los alegatos lo que el juzgador hace es informarle al acusado sobre sus derechos le explica la dinámica de la audiencia y le hace la consulta respecto a su responsabilidad usted ya entendió los cargos de la acusación que se han oralizado acepta o no responsabilidad sobre los cargos penales y sobre la responsabilidad civil no acepta bueno seguimos con el juicio si acepta receso conclusión anticipada sentencia anticipada en juicio ya está no aceptada la responsabilidad pasamos al desarrollo seguimos con la secuencia de la audiencia y lo que sigue es el examen del acusado y entonces el juez le pregunta al acusado señor acusado usted va a declarar en este juicio o no usted tiene derecho obviamente de guardar silencio en ese momento el acusado primero puede decir no voy a guardar silencio no voy a declarar en este juicio o puede decir sí quiero declarar en este momento o incluso puede decir señor juez por el momento prefiero no declarar voy a esperar y antes de que termine la actuación probatoria yo solicitaré declarar si es que considero necesario si no no declaro tiene esa posibilidad ¿sí? que es lo más recomendable siempre no hacer declarar al acusado en primer lugar no esperen que la actuación probatoria se desarrolle y al final declare el acusado ya habiendo percibido apreciado todo el debatorio para que declare con mayor seguridad siempre es recomendable dato importante la declaración del acusado no es un medio probatorio ojo ya felizmente ya hay jurisprudencia que se ha decantado sobre ello en doctrina también ya hay la posición clara sobre eso la declaración del acusado en juicio no es un medio probatorio por eso es que ustedes no van a ver una acusación fiscal que diga ofrezco como medio probatorio la declaración del proceso de juicio no no porque el examen del acusado al momento en que decide declarar el acusado es su derecho por eso es que puede hacer uso de su derecho a guardar silencio y si hace uso de declarar si renuncia a su derecho a guardar silencio y hace uso de su derecho a ser oído va a hacer eso va a ejercer su derecho a ser escuchado por el juez y entonces se le permite decir todo cuanto a él le favorezca esto es importante y esto se condice con lo que el código establece porque el código dice al acusado solo se le pueden hacer preguntas abiertas abiertas que como cuando explique por qué preguntas abiertas no preguntas sugeridas no preguntas sugeridas la pregunta sugeridas es aquella que sirve para corralar para evidenciar contradicción para evidenciar mentira pregunta sugerida no se permite para el acusado ahí está está clarísimo ¿por qué? porque lo que se busca con su examen es que él informe él narre el detalle él explique por eso es que señores fiscales no se puede hacer preguntas sugeridas al acusado así de simple ya felizmente los juzgados eso lo tienen claro aunque tenemos también tremendos problemas ahí dice que cuando el fiscal hace preguntas abiertas pero quien hace la pregunta sugerida es la sala o el juez bueno hay una falta de entendimiento de asimilación del contexto entonces pueden hacer preguntas que comienza el fiscal preguntas abiertas sigue el actor civil si es que considera necesario y la defensa termina con preguntas abiertas es su versión es su derecho manifestar todo cuanto algo favorezca ahora algo importante y es posible que el juzgador al final de toda la actuación probatoria puede evidenciar una contradicción en lo que dijo el acusado en su declaración con lo que dicen las pruebas documentales sí y puede utilizar incluso el dicho del acusado cuando declaró con todo el material probatorio para condenarlo sí sí es posible sí es posible por eso es que el derecho a guardar silencio es usted tiene derecho a guardar silencio pero si renuncia a él todo lo que diga puede ser usado en su contra así funciona hay que entenderlo correctamente muchas veces se dice no pero por qué están usando la propia versión en juicio del acusado y en realidad no debieron usar o no pues el juez tampoco se va a tapar los ojos hay que tener eso claro hay que poner el suelo parejo para todos y hay que ser bastante objetivo en esto yo como lo digo siendo yo defensor hoy defensor privado muy bien seguimos ahora sí viene la actuación probatoria el examen de testigo sobre el examen de testigos hay muchísimo que decir ¿por qué? porque aquí tenemos que hablar del interrogatorio directo tenemos que hablar del contraexamen tenemos que hablar de las objeciones del uso del procedimiento para el uso de declaraciones previas con fines de refrescamiento de memoria y contradicción a quien le corresponde a quien no cómo emplearlas cómo ingresar prueba material es un tema bastante amplio ya hemos hecho un esfuerzo para resumir lo que es teoría del caso alegato de apertura examen de acusado pero sin duda este aspecto referido al interrogatorio al examen de los testigos sin duda que no va a quedar escaso es natural el tiempo el tiempo es tirano como se dice ¿qué podemos decir respecto a esto? en muchos libros ustedes van a ver esta técnica que en el momento el desarrollo de la audiencia 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 interrogatorio o examen contra examen personalmente por denominarlo examen examen desde la perspectiva de las partes ¿por qué? porque un interrogatorio implica un conjunto de preguntas traer información del testigo para conocer qué pasó el interrogatorio propiamente dicho se hace en la investigación cuando el policía el fiscal pregunta no sabe qué pasó entonces exige información pide información hace preguntas al testigo para que este cuente qué es lo que vio qué es lo que percibió en juicio cuando el fiscal a su testigo le hace preguntas el fiscal sabe qué va a responder el fiscal sabe que el testigo qué le va a narrar el fiscal sabe por qué ha ofrecido ese testigo el fiscal sabe para qué le sirve su testigo entonces no es que pregunta para saber no es que pregunta para descubrir no ella sabe que él está haciendo simplemente es preguntar para verificar ese dato que le sirve para su teoría del caso el único que no sabe qué va a responder ese testigo es el juez entonces en el juicio oral ese conjunto de preguntas las debemos de dominar examen verifico que lo que me está diciendo sí pues es lo que yo ya sé que tú me haces decir y necesito que esa información salga para el juez examen yo examino contraexamen lo mismo en el contraexamen yo no puedo hacer una pregunta si no sé la respuesta regla fundamental de un contraexamen o contrainterrogatorio si es que lo encuentren en algunos libros así la regla fundamental del contraexamen que es la pregunta o conjunto de preguntas que hace una parte al testigo ofrecido por la contraparte como regla máxima establece que yo no puedo hacer una pregunta cuya respuesta no sé solo formulo la pregunta cuya respuesta sé y que además sé que beneficia a mi teoría del caso o a mi posición legal con fines de esclarecimiento del dato con fines de desacreditar la credibilidad del testigo o su testimonio ahí está ¿sí? entonces en ese contexto el examen directo y el contraexamen implican siempre que aquel que formó la pregunta ya conozca la respuesta esto es una máxima por eso es que en las pautas de preparación examen directo siempre se habla de preparación del testigo preparación del testigo yo no puedo llegar a juicio oral sin conocer a mi testigo sin siquiera saber qué cosa ha dicho a nivel de investigación a nivel policial yo tengo necesariamente que haber repasado qué ha leído mi testigo qué ha expuesto mi testigo tengo que haber leído sus declaraciones anteriores para ver si en el juicio se va a ratificar se va a contradecir y ver si uso o no alguna declaración previa con fines de contradicción o desclarecimiento refectamiento de memoria ¿sí? o sea es importante preparar nuestro interrogatorio pero no circunscribirnos no limitarnos al pauteo que hagamos de nuestras preguntas hay fiscales que van a juicio y van con su talonario de preguntas y entonces bajan la mirada en el papel en su listado de preguntas y empiezan a preguntar pregunta termina el testigo siguen con la otra ni miran al testigo no siguen la secuencia de lo que está diciendo el testigo simplemente cumplen con lanzar sus 20 preguntas en juicio oral no estamos para acudir colegas en juicio oral estamos para lograr el objetivo de acuerdo a nuestra posición legal soy fiscal mi objetivo es lograr una pena pero para eso tengo que construir mi prueba tengo que armar toda la argumentación probatoria entonces no es que yo vaya a cumplir a leer acusación a leer mi pliego de preguntas no lo mismo la defensa no hago acto de presencia nada más no me basta con decir no estamos en desacuerdo con lo que dice la fiscalía no es cierto no no basta la actuación de las partes tiene que ser una actuación efectiva una actuación eficaz tanto desde el rol de la fiscalía del actor como de la de la defensa bien colegas entonces hasta aquí con el temario desarrollamos a darnos estos últimos minutos estos 10 minutos últimos para preguntas que hubiera lugar con todo gusto por favor con toda confianza formólenlas y empezamos a esclarecerles doctor buenas noches ¿me escucha? ¿aló? ¿me escucha? sí doctor ¿usted no? doctor ¿usted me escucha? sí sí lo escucho doctor una consulta sobre sobre la última doctor su línea está muy malo usted menciona que es una máxima en el examen uno ya conoce que el testigo le va ¿qué sucede? cuando se ofrece la etapa intermedia pasa doctor ahí doctor ¿me escucha? a ver doctor ¿podría por favor repetir la pregunta? sí ahí lo escucho bien por favor repetir la pregunta sí doctor mi pregunta sobre la sobre la última parte que usted mencionó que en el examen y contra examen la máxima era preguntar sobre la base de lo que el testigo uno ya sabe que es lo que le va a responder pero ¿qué sucede en los casos en que un testigo es ofrecido recién en etapa intermedia y por ende no cuenta con una declaración previa en investigación preparatoria entonces ese testigo que acude a juicio oral obviamente si es que no cuenta con una declaración previa utilizar la técnica de arrasamiento de memoria o de evidencia contradicción porque no hay un documento no hay una declaración previa ¿no? con la anterioridad entonces ¿cómo se actúa en ese caso doctor para poder digamos acreditar a un testigo que recién ha sido no le escucho bien ¿usted me puede escuchar? yo sí doctor ya doctor de pronto si usted la pregunta al chat la podemos leer todos desde ahí porque no lo escucho se escucha entrecortado ya lo escribo doctor lo escribo lo escribo doctor gracias sí sí ahora mismo la respondemos ahora la respondemos ahora sí lo escucho a ver si pueden habilitar porque está deshabilitado el chat a ver si pueden habilitar por favor señor administrador habilite sí doctor está en este momento habilitado el chat ya muy bien ya perfecto doctor muchas gracias doctor ahí lo escucho perfectamente a ver díganos la pregunta por favor ya a ver doctor la pregunta es concreta si en el examen o testigo sobre la base de lo que uno ya sabe que le va a responder pero qué sucede en los casos en que el testigo ha sido ofrecido en etapa intermedia y esto es el testigo no cuenta con una declaración previa realizada en investigación preparatoria este testigo que se ofrece en etapa intermedia pasa a juicio oral y en juicio oral recién brinda su declaración tengo entendido entonces uno no puede utilizar la técnica de utilización de declaración previa con fines de refrescamiento de memoria o con fines de evidenciar contradicción porque no contamos con una declaración previa entonces en estos casos doctor en la práctica yo aún soy estudiante entonces en la práctica doctor bajo su experiencia cómo uno podría actuar en esos casos para poder desacreditar a un testigo que no cuenta con una declaración previa y punto número dos doctor si brevemente podría explicar el tema del examen y contexto muchas gracias doctor ya listo doctor a ver sí que lo hemos entendido nos dice qué pasa con aquel testigo que es aceptado en la etapa de control o incluso de pronto como prueba nueva al interjuicio que es posible entonces qué pasa con esos testigos ahí no puedo hacer uso de declaración previa claro no se puede porque no existe declaración previa son testigos que en la investigación no se conocían nunca se el fiscal nunca llegó a conocerlo por tanto no se les tomó declaración aparecieron luego ya post investigación preparatoria pero claro si es en etapa media un juicio oral el fiscal si es que ofrece va a tener que establecer su pertinencia conducencia y utilidad ya vamos tomando conocimiento hacia dónde van apuntando o qué ámbito es el que van a declarar por ahí segundo y cómo puedo contradecir yo a ese testigo escuchando en el juicio oral el interrogatorio que le va a hacer el fiscal el fiscal le va a hacer preguntas a su testigo el testigo va a exponer y a partir de los datos que yo yo podré reformular poder contradecir a través de alguna pregunta en un contraexamen o si veo que no tengo nada que conseguir no lo hago o sea esa sería la única posibilidad que se tendría ahora la otra la segunda inquietud era sobre el examen y contraexamen qué diferencia hay el examen directo lo formula la parte que ofreció a su testigo el contraexamen no doctor doctor disculpe es el examen y contraexamen por omisión el examen y contraexamen por omisión por omisión hay un en las técnicas de la investigación oral hay un contraexamen por omisión tengo entendido que es cuando no formulas preguntas porque consideras el testigo declara en juicio y sobre la base de lo que no sobre la base de unos hechos que no ha declarado o que no consta se le escucha muy mal ahí doctor sí doctor la comunicación es muy mala qué terrible qué terrible a ver en el contraexamen se pueden dar varias circunstancias la primera me toca contraexaminar como fiscal o como defensor y yo he escuchado el examen que ha hecho la otra parte a su testigo y veo que ese testigo está blindado o sea tiene puro punto fuerte no encuentro ningún punto en ese contexto lo que se recomienda es no hagas preguntas pasa porque toda pregunta que le formula a ese testigo adverso siempre va a ser una respuesta en contra así que en esos supuestos mejor pasar no desarrollar ningún contraexamen la otra posibilidad es en el contexto de un conjunto de preguntas desarrolladas en el examen directo de la contraparte a su propio testigo no se tocar determinados temas por los cuales fue ofrecido ese testigo obviamente al no hacerse la pregunta por la otra parte respecto a los temas que supuestamente le beneficiaban opto por la opción de no hacerle preguntas sobre esos datos porque obviamente me favorece que esa información no haya salido del testigo vía preguntas de la parte que le ofreció doctor buenas noches ¿me escucha? si doctor buenas noches su gusto de antemano agradecerle por la brillante exposición doctor tengo dos preguntas gracias el contrainterrogatorio solo se debe sujetar a las preguntas del interrogatorio esa es una y la otra es cuando se objeta el objetante está en la motivación de motivar la objeción doctor doctor gracias a ver primero el examen directo implica la obligación de aquel que formula preguntas a su testigo de extraer la información que le ayude que sustente que respalde su teoría del caso su posición legal ¿sí? uno en el contraexamen yo puedo hacerle preguntas respecto a aquellos datos que no han sido extraídos por la contraparte depende ¿de qué depende? depende si yo también me he adherido a ese medio probatorio o es que ¿por qué? si es que nos hemos adherido a ese medio probatorio yo puedo hacerle las preguntas preguntas que en su momento yo precisé respecto al ámbito sobre el cual le iba a interrogar si no no puedo ahora es cierto hay una posición que dice lo siguiente bajo el principio de comunidad de la prueba ingresado el testigo cualquiera de las partes puede hacer las preguntas que considere pertinente pero en la mayoría de los casos eso no se está entendiendo así lo que se entiende es que el contraexamen tiene que estar limitado al conjunto a la información que ha sido extraída los puntos que han sido en el examen directo ojo esto no está regulado segundo respecto a la objeción y a la obligación de motivación también depende ¿de qué depende? del tipo de objeción si el examen directo en el examen del acusado el lanza una pregunta sugerida al acusado la objeción va a ser muy puntual objeción pre-sugerida no tengo que dar una explicación o una moción adicional el juez que conoce de esta prohibición legal dirá fundada señor fiscal reformule muy simple pero si hay algunas objeciones que requieren de cierta motivación un poco más extensa que es por ejemplo la objeción por imperdencia en la pregunta el fiscal hace una pregunta a un testigo acerca de un aspecto que no ha sido por el cual no ha sido ofrecido objeción pregunta impertinente por este testigo fue ofrecido para los puntos uno, dos, tres no sobre este punto que no es materia de objeción tengo que hacer una argumentación entonces va a depender del tipo de objeción y contra la pregunta que ataque la objeción doctor buenas noches quería hacer una pregunta doctor un gusto qué aspectos se mencionan en la audiencia de control de plazo y la segunda pregunta es cómo debo de proceder cuando mi cliente esté internado por COVID y no puede asistir a la audiencia de control de plazo gracias doctor por su respuesta la primera que es del asunto de la charla todo está vinculado en el proceso penal respecto al control de plazo qué debate o qué punto se sustenta en una audiencia de control de plazo lamentablemente en la práctica la audiencia de control de plazo está sirviendo solo para hacer que el juez le dé más tiempo al fiscal a qué me refiero el fiscal determina su plazo vence su plazo de investigación preparatoria pasan cinco días la defensa se da cuenta de ello le dice fiscal cierra tu investigación el fiscal no cierra no responde el juez necesita la audiencia de control de plazo en este contexto de pandemia obviamente demora por toda la carga procesal que se ha dado y a los 15 días nos citan a la audiencia de control en la audiencia efectivamente el defensor expirá cuál es el plazo máximo que fijó el fiscal cuando venció no emitió ninguna disposición de prórroga ya no le queda más plazo que prorrogar así que le solicita al juez que le ordene al fiscal que cierre ¿qué hace el juez? el juez le ordena que cierre la investigación y le da diez días para que pueda cerrar la mesa o sea al final simplemente la audiencia contra el plazo no está sirviendo para lo que se quiere que es evitar que el fiscal se desarrolle actos fuera del plazo tengamos en cuenta que el plazo no anula los actos de investigación solo sirve para un tema de responsabilidad administrativa lo otro que hacer en el contexto de clientes internos bueno padecemos la misma situación en los casos de clientes que están internos lamentablemente el INPE no está atendiendo no está recibiendo personas porque constituyen siglos de establecimiento penitenciario tremendo focos de infección entonces las únicas vías que se tienen hoy las líneas autorizadas por el INPE son las líneas públicas que el INPE autoriza y que los redes hoy tienen un horario para las llamadas y comunicarse con el exterior y segundo las audiencias las audiencias virtuales antes de una audiencia virtual uno puede coordinar con el especialista legal y pedirle que se haga la conexión con el penal cinco minutos antes para conferenciar con el patrocinado antes de la audiencia o ya instalada la audiencia se puede solicitar que abandonen la sala se desconecten un momento de la audiencia y se haga la entrevista vía Google Angus Google Meet la plataforma que se esté utilizando eso es lo único que hasta el momento se puede desarrollar si doctor en este caso el cliente está internado en un hospital por COVID y no puede asistir a la audiencia de control de plazo y la pregunta es que aspectos se puede tomar en cuenta para postergar la audiencia no informar eso al juez nada más pero es una audiencia con dos plazos no es necesario que esté presente el imputado basta su defensa correcto entonces la audiencia se realizará con el abogado de la defensa y las otras partes y poner en el conocimiento porque es un debate formal no es de fondo ya doctor gracias bueno colegas muchísimas gracias sí una última pregunta última pregunta doctor ¿cómo serían los alegatos de apertura de un abogado que va a ejercer defensa pasiva es decir que no voy a no prometo demostrar nada sino solamente demostrar que no se cumplen los elementos normativos y subjetivos del tipo penal por ejemplo ¿cómo sería ahí doctor la forma de claro en ese caso doctor efectivamente como usted dice no se narraría ninguna explicación fáctica simplemente usted adelantaría lo que no se podrá probar porque recuerde que ya un tema de atipicidad en juicio oral no va para eso se tuvo desde la investigación preparatoria hasta el control de acusación en juicio oral lo que se puede determinar es que no se podrán probar tales aspectos de la imputación que constituyen elementos exigibles del tipo no podrán probar elementos por lo tanto se acreditará al final de este juicio que la conducta imputada resultó atípica eso se tendrá que adelantar lo que no se podrá probar los datos que constituyen los elementos del tipo que no se podrán probar muchas gracias doctor muy amable doctores muchísimas gracias por su atención quiero agradecer a a CFOCAP por la cordial invitación cuenten conmigo para una siguiente ocasión han quedado muchos datos ahí para preguntar pero estoy seguro que habrá otra ocasión para mí ha sido un placer colegas muchos éxitos para ustedes y salud para ustedes y sus familias sigamos cuidándonos un gran abrazo muchas gracias doctor gracias doctor gracias a ustedes gracias doctor gracias doctor que Dios lo bendiga gracias doctor igualmente gracias